This is a recording Hola chicos muy buenas Este video Es para La medición de luz Muchos Probablemente nunca han pensado en esto O no saben como se utiliza Pero ahora lo voy a explicar Más que nada Porque me ha dado la idea Una chica que no la conozco personalmente Pero me ha escrito Me ha comentado una foto en Facebook En la que Se ve mi silueta Y detrás está el sol Entonces me pregunta como se hace esto Pues esto Y muchas cosas mas se hacen Ajustando la medición de luz De la misma cámara ¿Qué es la medición de luz? Bueno pues como sabéis Las cámaras digitales Miren la luz Y de esta manera Pues calculan el tiempo que necesita La cámara Para tomar la foto Lo suficientemente Clara Porque si la toma más rápido Sale oscura Si es más lento Pues sale demasiado Clara O sobredispuesta Como también se llama O algunos la llaman Incluso quemada Vale Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Bien Funciona así La cámara hace fotos bien Pero hasta ahí Eso es lo que sabemos Eso es lo que hacen Las cámaras compactas Por ejemplo Lo único que pueden hacer Es esto Calcular la luz que hay Y Ajustar el tiempo de obturación A A la perfección O sea Para que salga bien la foto Pero ¿Qué significa para que salga bien la foto? Pues para la cámara Para una cámara compacta Eso significa Que haya De todo Tonos claros Tonos oscuros Una exposición perfecta Pero la cámara no es inteligente O por lo menos No es suficiente Lo suficientemente Como para saber Que Las caras Se tienen que ver bien Si por ejemplo Detrás mío Está el sol O hay una lámpara Mi cara no se va a ver bien ¿Y qué es lo que podemos hacer Con las cámaras reflex? Pues lo siguiente La cámara reflex Nos permite Elegir El punto O los puntos En los que El sensor Mide la luz En un principio Normalmente Y en las cámaras compactas Siempre La luz se mide En toda la foto ¿Pero qué significa esto? Fijaos Por ejemplo Ahora mismo La luz se mide En toda la foto O en toda la imagen En este vídeo Si yo me pongo las manos así No podéis ver mis ojos ¿No? Porque estoy haciendo una sombra ¿Vale? Si detrás mío Hay una luz muy fuerte Mi cara no la va a saber Porque se ajusta automáticamente Para que salga bien Toda la foto Y la mayoría La mayor parte de la foto Es la luz Que está detrás mío Porque es muy fuerte Lo mismo pasa con el sol Entonces ¿Qué podemos hacer? Pues mirad En cada cámara Es distinto Pero en un principio Todas funcionan igual Se puede elegir Entre medición En toda la foto En el centro Y alrededor En el centro Y en el medio O sea En el puntito En el mismo centro ¿Y para qué se puede utilizar esto? Pues Más que nada Yo uso Primero de toda la foto Luego se hace falta En el centro Más en el mismo centro Que es así como sale En las cámaras Canon Y a veces Puntual O sea En el mismo puntito Del centro Del sensor ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues Si detrás miro Como hemos dicho Hay una luz muy fuerte Y Y está hecho Para medir la luz En el mismo centro Va a medir la luz Justo aquí Aquí está El mismo centro Del sensor ¿Vale? Donde está mi dedo Entonces Aunque haya Una luz muy fuerte Atrás La cámara va a hacer Todo lo posible Para que salga mi cara bien ¿Y cómo saldría una foto así? Pues todo lo detrás mío Saldría casi blanco Pero mi cara Va a estar bien Y lo contrario Si Lo que está detrás mío Está muy oscuro Por ejemplo Poniéndolo en En medición Para toda la imagen Lo va a compensar Lo va a hacer bien Entonces ¿Cómo podríamos Hacer Los dos extremos? Primero Fotos de Siluetas Y el otro Fotos En En las que Detrás del objeto principal Hay un objeto Que da Mucha luz Y Que sale bien El objeto principal Pues primero Las siluetas Si ponemos La cámara En modo de medición De luz Del centro Y detrás mío Hay una luz Muy fuerte Podemos enfocar Entonces El sensor Mira la luz Aquí Imaginaros que aquí Hay una luz Muy fuerte ¿No? Se ajusta la cámara Para hacer una foto De esta luz Y yo Y yo Estando aquí Lo que va a pasar Es que La foto va a salir bien Pero yo Voy a salir negro Totalmente negro Si es lo suficientemente fuerte La luz O Si no Si no soy totalmente negro Pues voy a salir muy oscuro Y mi silueta Se va a notar Perfectamente O sea La idea es Medir la luz Del objeto Muy iluminado Detrás mío Pero a la vez Enfocar En mi cara En las cámaras reflex Podemos mover El punto de enfoque O sea Tú puedes coger El cuadradito Que está En medio de la pantalla Si estás utilizando La pantalla O si estás mirando Por el visor Hay muchos puntos ¿No? En los que En cada uno de ellos La cámara Enfoca Entonces Tú puedes decirle A la cámara Que enfoque Solo a un punto Específico Entonces Imaginaros Que aquí hay un punto De enfoque Pues ajustamos Que enfoque Solo con este punto Y que mide la luz En el centro Mide la luz aquí Enfoca aquí Y al final Tenemos una silueta Perfecta El otro caso Si hacemos lo mismo Pero no queremos Una silueta Queremos que la cara Salga bien Esto pasa muchas veces Si nosotros Estamos en un lugar Un poco oscuro Y detrás nuestro Hay un paisaje Muy bonito Y es un día Muy claro Entonces las personas Salen oscuras En este caso Y en muchos más ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues lo contrario O bien Poniendo Que Bueno Prácticamente Es poniendo Los mismos ajustes Pero enfocando La cámara Por ejemplo En el centro Poniendo Una persona En este caso Es mejor utilizar Si las personas Están más lejos Es mejor Utilizar La medición Del punto En el medio Entonces Enfocáis En una cara Y hacéis la foto Lo que va a pasar Es que Probablemente Lo que está detrás Va a salir Un poco Sobre expuesto O sea Un poco más claro De lo normal O mucho más claro De lo normal En algunos casos Pero las caras De las personas Van a saber Bien Aquí os voy a poner La imagen Más o menos De una cámara Canon Como Es el ajuste Pero os digo Que en cada cámara Es distinto Pero lo hay En todas estas cámaras Reflex Lo hay Es muy útil Conocer Este tipo De ajustes Porque nos pueden ayudar A conseguir unas fotos Buenas En momentos difíciles En momentos en los que Puedes decir Lo que está detrás De la persona Me gusta mucho Y quiero hacerle una foto Ahí Pero es imposible Porque sale oscura ¿Vale? Otra manera de conseguir esto Es con flash De relleno De esto vamos a hablar En otro video Pero es un poquito Más complicado Pero se consiguen Resultados Un poco mejores Pero esto vamos a hablar En otro video ¿Vale? Buscad en En vuestra cámara El ajuste De la luz Se llama Medición de luz Normalmente Hay un Botón de acceso Directo En la cámara O si no Entrando en el Menú de ajustes Seguramente Lo tenéis Es cuestión De buscarlo Un poquito Si no Si no lo conocéis Pero estas son Las formas De hacer fotos En las que Las personas Salen como siluetas O En las que Las personas Salen bien Aunque esto Al principio Parece Un poco imposible Pero Se consigue ¿Vale? Esto es lo que Os quería contar En este video Hasta la próxima Chao This is a Recording Check the mic Make sure It sound right Boy Chau 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 ¡Suscríbete!